a la nota, le pido por favor al equipo que nos grave porque efectivamente una jueza del poder judicial de ese poder judicial tan cuestionable le dio nada más y nada menos que 24 horas, imagínese usted cuando los patos le tiran a las escopetas le dio 24 horas a la doctora Sheinbaum, presidente de México y al diario oficial para que eliminen el decreto de la reforma judicial le voy a compartir junto con el queridísimo Horacio Franco ahora con nosotros aquí en Sin Censura lo que publica la empanizada revista Proceso Diana Lasteri, publica hoy en la revista Proceso, que al parecer celebra este tipo de fallos una jueza federal concedió 24 horas a la presidenta Claudia Sheinbaum y al diario oficial de la federación, lo concedió, le dio en todo caso, para que eliminen la publicación del decreto de reforma judicial realizado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador la jueza décimo noveno de distrito en el estado de Veracruz Nancy Juárez Salas resolvió un incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional que concedió en un juicio de amparo y advirtió que las autoridades responsables podrían incurrir en desacato a un mandato judicial de continuar con el incumplimiento de la medida el incidente fue denunciado por el quejoso que señaló en su demanda que el proceso de reforma judicial fue ilegal ante el incumplimiento la juzgadora precisó que las autoridades responsables fueron el titular del ejecutivo federal el diario oficial de la federación pues la reforma fue promulgada y publicada el 15 de septiembre pese a que en ese entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador había sido notificado de la suspensión el 14 de septiembre yo quiero insistirle a usted hasta el cansancio que no se configura de ninguna forma algún tipo de suspensión o amparo debido a que está ahí en la misma ley de amparo está en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que no se pueden pues obtener amparos o suspensiones a reformas constitucionales y ya siendo reforma constitucional señoras y señores así haya tenido suspensiones que no pudieron haber llegado no se podría detener no se podría contrarrestar a menos que exista otra reforma constitucional le...